Y recién acaban las fiestas patronales de San Salvador Centro, pero inician las de mexicanos. Y hay unos personajes que no pueden faltar en los desfiles. Se trata de los famosos chichimecos, que en más de una ocasión nos han sacado sonrisas en los desfiles y en las fiestas patronales. Vea. Así se prepara José Aldana para iniciar su recorrido, su maquillaje, la seguridad también es importante, por lo que el siguiente paso es ajustar los que serán sus pies por varias horas. Y listo. Ahora sí, a desafiar las alturas. José Aldana hace esto desde los nueve años, siguiendo los pasos de su padre. Él forma parte de ese grupo de artistas que adornan los desfiles y otros eventos. Toda mi familia está en el circo, pero nosotros somos artistas independientes y eso nos ha llamado la atención, más que todo por generación en generación, la cultura de nosotros. Lo más complicado sería mantener el equilibrio, también depende del terreno para poder uno transitar y caminar bien. Son los famosos chichimecos o también conocidos como zanquistas. Aunque ellos ya están acostumbrados, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, pues en ocasiones tienen que recorrer varias cuadras y lo hacen bailando y hasta con malabares. Siempre año tras año somos un elemento sorpresa en cuanto a cualquier desfile que podamos incluirnos. La calidad del vestuario, el maquillaje, la energía de los artistas, se siente a diferencia, digamos, de cualquier otro tipo de elemento. Son verdaderos artistas que, aparte de provocar sonrisas, también sacan algunos sustitos al público. Pero claro, con un toque divertido. La idea es pasársela bien. Es un arte que impresiona a muchos. Están bien bonitos, ya ellos son bien divertidos. Mira que es bien difícil que ellos anden en esas cosas y en este solazo también, ¿verdad? Pues yo los admiro, yo los admiro. Acá la clave es el equilibrio, pues algunos zancos se acercan a los dos metros de altura. Pero pese a las dificultades, ellos continúan caminando entre alturas para entretener a las familias. Ricardo Grijalva para Tele2.